La risa, señorita Doménica, puede irse a su casa en este momento, está suspendida por una semana, gracias. Yo quiero que me saquen el castigo, porque no me gusta estar aquí, quiero competir. Esta suspensión fue algo así como que, pensé que podrían suspenderme dos días, pero una semana creo que es muchísimo y obviamente tengo que acatar las órdenes de producción. Mientras está afuera, solo está Tefa, digamos quemándose, desgastándose, mientras a ella la dejan toda su semana. Sí hace falta, la extrañamos mucho, hace falta para que se incorporen en cada competencia. Claro que hace falta, porque solo está Tefa, creo que cuando una persona está, se desgasta demasiado, porque son muchas competencias. Hace falta, es una pieza muy importante, eso no lo voy a negar. Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar en un rato, me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar en un rato, me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. ¡Opa, opa! 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 ¡Opa! Opa, opa! ¡Opa, opa! Opa, opa! ¡Opa, opa! Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! ¡Opa, opa! Opa, opa!